Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que es Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Eh, eh, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te echa un canelo Baby, no estás en charlo, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culto más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que es Ey, ey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia es por ultima, yo quiero agradecerte Thank you, quiero a ti I wanna fuck, ay Sin decirte I love you Quiero ver ese culto en Pineapio Y tú sabes que el nene no se percea Yo te lo pongo en desea Mami, sé que me deseas No nos va a fuego, ceniza queda Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un after, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime que es lo que Ese, 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 cámarame que ayer, que ayer, que ayer Papi, yo quiero una prueba Ese, 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 cámarame, cámarame, cámarame que ayer, que ayer, que ayer Que ayer, 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 que